Hoy te traigo la receta del postre champús y es como una mazamorra de frutas caliente. Entre las frutas que lleva están la guanábana, la piña, manzana, membrillo y está ligada con harina de maíz amarillo. Si te gusta la repostería, te invito a suscribirte a mi canal Dulce Sofía Postre y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos y puedas aprender más recetas deliciosas. Ahora sí, comenzamos. En una olla al fuego colocamos 2,5 litros de agua, 2 ramas de canela, 6 clavos de olor, la cáscara de una piña y el corazón de la piña, la cáscara de una naranja, la cáscara de dos membrillos y la cáscara de dos manzanas. Se mezcla y se deja hervir unos 20 minutos. Luego lo colamos. Por otro lado, a 250 gramos de harina de maíz amarillo, se le agregan 250 gramos de agua y se mezcla. Reservar. Se vuelve a poner al fuego el agua frutada y se le agregan 400 gramos de azúcar rubia, 250 gramos de mote cocido, 200 gramos de manzana picada en cuadritos y 250 gramos de membrillo picado en cuadritos. Se deja cocinar unos minutos y luego agregamos 500 gramos de piña en cuadros. Se sigue cocinando 5 minutos más y le agregamos el harina de maíz amarillo disuelta. Movemos todo. Esperamos que hierve el agua y que se vaya espesando. Se deja cocinar unos 10 minutos más. Al final se agrega el agua návana y se deja un minuto más. Se basea en un pires grande y un pires pequeño y se espolvorea con canela en polvo. Y listo, ya tienes una mazamorra de frutas deliciosa, ideal para calentar los días fríos de invierno. Si te ha gustado esta receta y te gustan los postres calientes, te recomiendo que veas mi video de mazamorra morada. Comerla calientita es delicioso y si lo haces con arroz con leche, mejor. Gracias por ver mi video y no dudes en pedirme más recetas en los comentarios.